Ya sabes que ha sido por memorias de un cine de provincias y la verdad es que yo que estuve viendo al Madrid y luego en ese momento ya terminé al Madrid, conecto con el Goya y estaba allí Moncho pues agradeciendo a todos los que le han ayudado, pero no se olvidó de Medina de Río Seco. Entonces, bueno, un atractivo más y todo lo que sea positivo para dar publicidad a Medina de Río Seco. Este Ramón, yo estoy convencido que es un artista y que llegará a ser director de grandes películas donde él va a hacer siempre la reseña esta de Medina de Río Seco porque le gusta, le encanta. Yo creo que eso es bueno para todos, así que aprovechemos.